de haber quemado una gorra, de haber dicho que el partido estaba vuelto a nada, ahora sigue siendo precandidato del mismo partido. O sea, muchos podrían decir como que eso se ve mal y que podría ser la tipocresía. Es simplemente un llamado. Tal vez si en aquel momento en el PLD me hubiesen hecho caso con eso y hubiésemos tomado más en serio el tema también de la corrupción, probablemente muchos de los insabores que pudiéramos haber pasado no se hubiesen presentado. O sea, que sí hubo corrupción dentro del PLD. Lamentablemente, lamentablemente, al igual que ahora ha habido corrupción.